Talento Real es presentado por First Medical. Saludos amigos de Talento Real, Wilfredo Cuba nuevamente compartiendo con todos ustedes. Nos encontramos en el medio del talosillo, así va la tarima luego de que Wilhelm O'Connor... ¡Anchi! ¡Anchi! Aquí está. Wilhelm O'Connor, campeón, campeón. Cuéntame, tus primeras palabras. Todavía estoy procesando, te soy bien sincero. A veces... A veces trabajamos con mucha... Lo quiero. Con mucha disciplina, con mucho tesón. Le brindamos un mensaje a los muchachos. Y trabajamos para esto, obviamente. Pero cuando llega este momento, tú dices, ¡guau! Digo, Wilfredo, tengo que darle las gracias a papá Dios. Tengo que darle la gracias a mi familia que ha estado conmigo ahí, no este año, durante todos estos años. Y ellos saben que a veces, aunque nosotros amamos lo que hacemos, son procesos, pasamos por algunos procesos difíciles. Pero a la hora de la verdad, nos crea mucha satisfacción poder hacer lo que nos apasiona, lo que amamos, llevamos nuestras habichonas a nuestra casa. Y con el apoyo de la administración, de los jugadores, de esta fanaticada, que cuando las millas contaban en un momento dado en la temporada que las cosas no nos iban tan bien, ellos estuvieron ahí, nos ayudaron a perseverar, nos dieron confianza, nos dieron para poder establecer la presión en nuestra cancha. Y gracias a Dios podemos decir que somos campeones. ¿Dónde queda este momento en tu carrera como dirigente? No sé decirte, yo simplemente te digo que me siento honrado, sé que muchos han podido pasar por este proceso, es el primero mío, estoy extremadamente agradecido de todo el mundo, papá Dios me ha dado la mano, pero en algún momento podré procesarlo y podré contestarte con más claridad. ¿Qué te dio la victoria de esta noche? Definitivamente el tesón, la perseverancia, el saber que tenemos que jugar con urgencia y que en algún momento nos íbamos a encontrar en nuestra casa y hoy lo hicimos. ¿Qué mensaje le envía a la fanaticada que te está dando? No, no, que gracias, que estoy, me siento honrado, me siento, en el momento me da hasta vergüenza por todo el apoyo que me han dado, así que gracias a todos ellos. Voy a buscar aquí en Talento Real, quédate que tenemos más contenido para ti, gracias.